Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco y quiero darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. Hoy nos trajeron una espectacular camioneta Toyota Hilux modelo 2023, una camioneta nuevecita para instalar un sistema amplificado completo, pero no cualquier sistema, un sistema de calidad y de muy buen manejo de potencia. La configuración consiste en un set frontal de componentes C.2650 de JL Audio, un set posterior full rango C.2650X. El amplificador encargado para darle potencia a estos componentes y parlantes full rango es el M6D Helix, un amplificador de 6 canales capaz de entregar los Silwax RMS por 6 canales. Hemos utilizado canal 1 y 2, 3 y 4 para el set frontal de componentes y el canal 5 y 6 para los parlantes full rango, para así darle una mayor presencia al escenario. Para la parte de los bajos, el cliente quiere bajos profundos, quiere bajos poderosos, pero no tiene espacio, por lo que le instalamos dos subwoofers de 8 pulgadas de doble bobina de 400 Wax RMS cada uno de ellos, instalados en una caja especial para camionetas pickup Hilux. Este diseño es exclusivo para esta camioneta donde vamos a obtener una excelente presencia de graves con el amplificador, en este caso el de Helix M1X, un espectacular amplificador para poder darle toda la potencia necesaria a estos dos subwoofers y tener así un sonido impresionante. Toda la cablería utilizada en este proyecto es de JL Audio, 100% cobre. Utilizamos también las bases de montaje personalizados para Toyota, para darle así la rigidez estructural que necesitan estos componentes y parlantes para tener un excelente desempeño. Quiero invitarlos a que ustedes puedan apreciar todo este proceso de instalación, y luego vayan por sus audífonos para apreciar la prueba de sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La tela cual me mantengo, eres el sentir Bien amigos, así suena ahora esta camioneta Toyota Hilux modelo 2023 Realmente el sonido es espectacular, hemos logrado un excelente resultado En calidad, detalle, manejo de potencia y la presencia de graves es simplemente impresionante Con el reducido espacio que tenemos detrás del asiento posterior Una caja especialmente cubicada, fabricada para reproducir los mejores subwoofers planos de 8 pulgadas que conozco Capaces de entregar esa presencia de graves son los Audio Pro GS8N2 Dos subwoofers de 8 pulgadas de un perfil extra plano que logran encajar en ese espacio tan reducido Y tener esa respuesta de frecuencias graves y subgraves Tu también puedes mejorar el sonido de tu vehículo Tu también puedes disfrutar de un sistema de este nivel, de esta categoría, de esta magnitud Cotiza con nosotros, visítanos aquí en Niponcar Audio, nuestro taller Avenida Tomás Marzano, 3730 Surco A la altura de la estación Ayacucho Nuestro horario de atención, lunes a sábados, de 9 de la mañana a 7 de la noche Agenda una cita al WhatsApp del taller, 914-447-958 Y a mis amigos de Trujillo, no dejen pasar esta gran oportunidad Ya que Niponcar Audio vuelve a Trujillo Del 7 al 11 de noviembre, estaremos nuevamente con ustedes en la ciudad de la eterna primavera Trujillo, para realizar proyectos de calidad de sonido Nuestros famosos rescates, ajustes de procesadores Y todo esto gracias al llamado de nuestros amigos que no pudieron estar presentes En la semana de instalaciones de septiembre Ahora tienen la gran oportunidad de aprovechar nuestra visita en Trujillo Del 7 al 11 de noviembre Agenda una cita, solicita una asesoría en línea especializada A mi WhatsApp, 992-7754-71 Ya saben, Trujillo del 7 al 11 de noviembre Y en diciembre nos vamos más al norte Llegamos a la ciudad de Piura, señores Del 12 al 16 de diciembre Y haremos lo mismo, proyectos de calidad de sonido, reinstalaciones, rescates, ajustes Y todo lo que necesites para poder mejorar el sonido de tu vehículo Amigos de Piura, Niponcar Audio estará con ustedes del 12 al 16 de diciembre No pierda esta gran oportunidad Soliciten una asesoría en línea para poder hablar acerca de sus proyectos Y así poder tener ya la programación para las instalaciones en diciembre Ya tenemos dos proyectos en Piura agendados, pagados y enviados Y también tenemos dos proyectos en Trujillo No dejes pasar esta oportunidad Trujillo y Piura, noviembre y diciembre Solicita esta información a mi WhatsApp 992-7754-71 Asimismo amigos, invitarlos a seguirnos en nuestras otras redes sociales Como Instagram, TikTok, nuestra página de Facebook Y por supuesto, nuestro canal de YouTube Si eres nuevo en nuestro canal de YouTube Suscríbete, activa la campanita Y no te pierdas ningún video que estamos subiendo a diario Gracias señores, gracias amigos de Piura Amigos de Trujillo Amigos de Arequipa Amigos de Lima Amigos de todo el Perú Por su preferencia Y de todo el mundo por vernos en nuestro canal de YouTube Muchas gracias por su preferencia Por seguirnos Y sobre todo por su amistad Conmigo será hasta una nueva oportunidad En un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry